A dormir juntitos, ay como antes A dormir juntitos, abrazaditos A dormir juntitos, ay bien juntitos Y borrar lo que empaña nuestro amor El merengue que te gusta A cargo del DJ, Miguel Hernández Me persigue tu recuerdo Todo el tiempo te escucho Hasta en el silencio no aprendo a vivir sin ti Y pongo un cubierto de más en nuestra mesa Cada día se me olvida que no estás Mi mente niega esa verdad Igual que a mí Que me ha dado por llegar temprano a casa Y en tu puerta es que recuerdo Que vivo en otro lugar Doy la espalda, me devuelta Y me voy Y yo te veo A través de la ventana Cuando te vas Y llorando me dan ganas de decirte Quédate Porque estamos durmiendo solos Si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando No dejamos de lado el orgullo y volvemos A dormir juntitos Y borrar lo que empaña nuestro amor A dormir juntitos Ay, como antes A dormir juntitos Abrazaditos A dormir juntitos Ay, bien juntitos Y borrarlo y volvemos Y borrarlo que empaña nuestro amor Ay, bien juntitos Dímelo, bebé Dímelo, bebé Juntitos Claro que sí, mi amor A con tu cariño Ay, bien juntitos Y sigue Sabor Oye Oye Me di una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que está a parar en enfermería Sin yo tener seguro es cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como la tía Oye Me platearon ante el alma Con playo X y cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra Mira, búscate un canete Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Que me ha subido la bilirruina Ay, me sube la bilirruina Ay, me sube la bilirruina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Todo tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirruina Oye, me sube la bilirruina Ay, me sube la bilirruina Cuando te miro y no me mira Ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Ay, me sube la piel Chica, chica ¡Emagina! Mi amor mío, ayer te llamé Ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde mi aposento Porque yo estaba solo allí Y tenía mucho frío Sí, 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 frío Y en la noche volví Te llamé Tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas Si es que tú te tienes a otro Y por eso es la razón Que tú no me respondes Si tú te tienes a otro Quiero que tú me lo digas Si clavaste mi corazón Por ti yo me moriría ¿Quién es mi amor? Quiero que tú me lo digas Si clavaste mi corazón Por ti yo me moriría Por ti yo me moriría Mi amor mío, ayer te llamé Mi amor mío, ayer te llamé Ayer tarde estuvo lloviendo Yo te llamaba desde mi aposento Porque yo estaba solo allí Y tenía mucho frío Sí, 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 frío Y en la noche volví Te llamé Tu teléfono desconectado Y ahora quiero que me digas Si es que tú te tienes a otro Y por eso es la razón Que tú no me respondes Si es que tú te tienes a otro Quiero que tú me lo digas Si clavaste mi corazón Por ti yo me moriría Eres mi amor Quiero que tú me lo digas Si clavaste mi corazón Por ti yo me moriría Y me pregunto qué será Qué será, qué será Qué será lo que me has hecho Que sin ti no puedo estar Y me pregunto qué será Qué será, qué será Qué misterio hay en tus ojos Que yo logro decir Miguel Hernández D-D-D-DJ Vámonos Yo me pregunto Qué magia hay en ti mujer Que de mirar Te tiembla mi cuerpo Crece mi piel Yo me pregunto Si hay hechizo por ese amor Yo me pregunto Cuál es la magia Que hay en tu voz Y me pregunto Qué será Qué será Qué será Qué será lo que me has hecho Que sin ti no puedo estar Y me pregunto Qué será Qué será Qué misterio hay en tus ojos Que no logro descifrar Será tu pelo Será tu pelo Será tu risa Será tu cuerpo Será tu cuerpo O tus caricias O tus caricias Será tu pelo Será tu pelo Será tu risa Será tu risa Será tu cuerpo Será tu cuerpo O tus caricias Yo me pregunto si hay el chizo o es amor Yo me pregunto si eres la magia que hay en tu voz Y me pregunto que será, que será, que será Que será lo que me has hecho, que sin ti no puedo estar Y me pregunto que será, que será, que será Que misterio hay en tus ojos, que no logro descifrar Será tu pelo, será tu risa, será tu cuerpo, o tus caricias Será tu pelo, será tu risa, será tu cuerpo, o tus caricias Mira, mira, te amaré Toda una estérmica Ay, 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 ay Ay, 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 ay Música ¡Gracias!